Hola gente de Limo Vaga, estamos en la conferencia de prensa de Der Vuelta al Barrio, una nueva producción de América Televisión. Acompáñame a entrevistar a los actores. Soy el corazón que se enamora en tu ventana, soy esa promesa que el viento se llevó, un amigo que en silencio guarda tus secretos, el amigo que no te olvidó. Estamos con el gran Adolfo Schumann. Adolfo, una nueva producción de América, cuéntanos cómo te sientes de formar parte de este proyecto. Bueno, con los nervios de siempre, sobre todo después de haber dejado A Fondo y Sitio, una serie que estuvo en primer lugar durante ocho años. Un fenómeno, pero pienso que esta serie tiene un cambio completo con A Fondo y Sitio, porque es un cambio de época también. Entonces el cambio de época significa para el actor un cambio anímico, ¿no? O sea, y además lo bueno que rescata valores, como decía en la conferencia, el amor a la familia que se ha perdido un poco, ¿no? ¿Te preocupa que te vayan a encasillar con tu personaje de Peter, que la gente te siga diciendo Peter? No, este personaje benigno es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Te parece un poco más a los personajes que interpretabas antes que Peter? Claro, sí, sí, sí. ¿Tiene más cómodo al estar interpretándolo? Al principio de mi carrera casi. Bueno, hubo una anécdota, ¿no? Cuando me ofrecieron el Peter y me lo dieron y yo no me gustó. Pero después le agarré un cariño tremendo, ¿no? ¿La relación con el personaje de Boy in Fire Sin Ed va a ser diferente también? Ah, sí, ellos somos esposos. Ahí ya se le cumplió, ¿ya? Ya se le cumplió. Estamos con Fernando Luque, quien hace un cosplay de John Lennon o algo así. ¿El qué? No, no es así. Así es, ya. ¿Es de la moda que has adoptado o es de tu personaje de los 70? Cuéntanos. No, no, últimamente me he visto más así como que de una manera particular, como, no sé. ¿Te vas a destacar? No, no, me gusta, me gusta... ¿Luke vintage? Elegir, ser un... no sé. Me gusta, no. Yo pensé que era de tu personaje. No, no, hemos venido como cada uno es, claro. Cuéntanos de tu personaje entonces. Bueno, mi personaje se llama Alex, es un chico, es el hijo mayor de Mónica Sánchez, son cuatro hermanos. Y estudia Administración de Empresas, aunque en realidad no está muy seguro de si es la carrera que quiere seguir. Y, bueno, las cuestiones del amor es un poco libre, tanto que a veces se le va un poco la mano. No sé si habrán visto por ahí que le meten un par de cachetadas, bien dadas, tal vez. Y, este... pero nada, es un buen chico, tiene mucho carácter, es seguro de sí mismo. A veces confronta con Mónica, que es mi mamá, porque... Porque tienen un mismo carácter como... fuerte, ¿no? Un poco denso. Pero la verdad que creo que el público va a estar muy contento con él, porque es una persona de buen corazón. Contento, alegre, gracioso también. Y, nada, yo estoy muy contento de interpretarlo. Últimamente te hemos visto más en teatro, un poco abocado también a la dirección. Ahora, ¿cómo te animas a hacer este proyecto? Bueno, me llamó Gillo y Estela, y yo respeto mucho su trabajo. Entonces, fui a conversar con ellos, me contaron un poco la historia, me enamoraron. Y, este... así que, nada, ¿no? La verdad que el elenco está maravilloso, la producción también. Es un proyecto de largo aliento, era una cosa en la que no he estado antes. Entonces, este... era una oportunidad de oro para mí, así que, nada. Estamos con Raisa y Sirena Ortiz, quienes son las gemelas de esta producción. Chicas, cuéntenos cómo se sienten de formar parte de este proyecto. Contentísimas, en verdad es una súper producción de los años 70, y bueno, espero que les guste. Sí, estamos súper contentas, de verdad. Nuestros personajes son Sara y Estela, somos las gemelas de De Vuelta al Barrio, hijas de Pichón, la familia Bravo. Y bueno, a partir de lunes, van a conocer nuestra historia. Lunes 8 de mayo a las 8 y media. Me contaron que tenían planeado que haya solamente una chica, y luego se enteraron que eran gemelas y las pusieron a las dos. ¿Cómo fue eso? En realidad, hicimos un casting individual. Yo lo hice, Gillo me vio y dijo, oye, me gusta el casting de ella. Le dijo al jefe de casting, y el jefe de casting sabía que eran dos. Le dijo, oye, mire, ella tiene otra gemela, ¿por qué no ve su casting también? Y fue cuando a Gillo se le dio la idea de decir, ¿por qué no hay unas gemelas en la serie? Y ahora estaremos a las dos. Sí, ahora les gustó bastante que somos las dos, y estamos muy contentas por eso. Estamos con Ivonne Francinet, Ivonne, tras el éxito del Fondo del Sitio, ahora tenemos una nueva producción de América Televisión. Sí, un nuevo reto, una nueva historia, nuevos personajes. Espero que un nuevo éxito también, eso depende, claro, hemos trabajado mucho, con mucho cariño, humildad, para darles un buen producto. ¿Cuál es la historia de De Vuelta al Barrio? La historia de barrio, familiar, son esos, una familia con otra que tienen alguna diferencia, pero los hijos se quieren, esos... Eso de Romeo, Julieta, pero... Siempre hay un poco de todo, ¿no? Son las historias que generalmente se presentan y el público las quiere, las sigue. Y hay, bueno, la parte graciosa, hay los personajes pintorescos, situaciones divertidas, pero también otras muy sensibles. Y cuéntanos sobre tu personaje, vemos que ahora está casado con el personaje de Adolfo Schumann, se le cumplió a Peter. Sí, trabajar con Adolfo es un placer siempre. Nos reímos mucho y tenemos mucha comunicación, así que yo creo y quiero que esta pareja sea inolvidable para el público, ¿no? ¿Es diferente a tu personaje anterior en el fundicipio? Sí, totalmente, y es lo que agradezco mucho a los productores que me hayan dado esta oportunidad, que me encanta porque para el actor brindarle una posibilidad de hacer algo distinto es un regalo y yo estoy contenta con eso. Estamos con Nidia Bermejo. Nidia, cuéntanos cómo te sientes de volver a la televisión. Bastante nerviosa, ¿no? Porque hace tiempo no hago televisión y sobre todo estar en una serie tan conocida o con tanta expectativa, los actores increíbles, ya la mayoría los conozco. Me encanta también la atmósfera familiar que se encuentra acá, la gente ya está acostumbrada de verse, de trabajar y se siente bien y bastante relajante, de verdad que estoy contenta, sobre todo con la atmósfera, la plástica, la escenografía, los ambientes. Me sumerjo a una especie de nostalgia así, vivencial, muy rica. Tú viviste en los 70, ¿te acuerdas, no? No, no he vivido en los 70, porque la nostalgia me imagino que también debe ser de la época de tus padres, ¿no? Pensar fotos, ¿no? Veo fotos y pregunto a papá, mamá, a mis hermanos y me acuerdo a mis tíos, cómo se vestían un poco, o sea, además no hay los medios de comunicación, entonces eso ya en la historia, en el libreto, tú te das cuenta que éramos más lentos, ¿no? Sin embargo, había más creatividad, tanto en los juegos, en el enamoramiento. Es bastante activo, parece lento, pero hay bastantes cosas por dentro, cómo razonamos las fiestas, los permisos, esas cosas, ¿no? La gente de provincia también, cómo llega, el choque cultural, el idioma, el analfabetismo, todo eso aparece en estas historias y nos vamos entendiendo un poco ahora, ¿no? El personaje es de provincia, cuéntanos un poco sobre él. Sí, se llama Felicitas, es una chica joven, bastante alegre, un poco habladora, y viene a sacar fuerzas de donde sea para luchar y salir adelante. Se le ven sola, todavía no escriben un poco la historia con profundidad. No me quiero hacer muchas ideas porque también tengo un amor por ahí. Sí, de repente, de hecho va a aparecer ahí un amor, ojalá se quede con él, porque una cosa, les pregunto a los guionistas, ay, no sé, de repente sí, de repente no. Pero ustedes tampoco saben cómo va a terminar la historia. No, entonces tenemos que dejar todo un poco abierto, ¿no? Y ese es el reto un poco del actor, ¿no? De hacer que tu personaje tenga mucha sorpresa por dentro y un mundo interno, pues, ahí, fresquito. Va a haber bastante, ahí, siento que va a haber bastante improvisación también, entonces vamos a poder proponer un poco. Bueno, chicos, están de vuelta al barrio, en una época que ustedes no vivieron. No, exacto. La verdad es que todo lo que sé de los setentas es, Enrique, por la música y por todas las películas que he visto y por lo que me cuentan mis abuelos también, ¿no? Para ti, ¿qué consideras importante de esta época? ¿Por qué te gusta estar en ese set? Me gusta porque se respeta mucho a la familia. Lo más importante es estar en tu tiempo de familia, en respetar a tu mamá, en respetar a tu papá. Y creo que es algo que con el tiempo se ha perdido y ver esto vamos a hacer que, gente, creo yo, vamos a hacer que las familias vuelvan a estar juntas a las ocho para cenar y de paso en la serie. ¿Cómo son tus personajes? Bueno, mi personaje es el hijo de Pichón. Yo soy Pedrito o Pedro o Pichoncito, bravo, y me gusta Lili, que es ella, y, bueno, a ella no le gusto y me presioné con eso. Bueno, mi personaje es Lili, Liliana Guerra, es la hija de Melania, que va a ser de la Miss Ana. Es una niña sumamente inteligente, chancona, además de que como su mamá es la profesora, tiene que serlo. Y, bueno, considera a Pedrito simplemente como un buen amigo, pero no sabemos que nos tiene preparada producción. ¿Ustedes parecen así como que la versión moderna peruana de Los Seños Maravillosos? De Winnie Cooper. Winnie Cooper y Kevin Hart. ¿Pero le han visto esa serie? Sí, la verdad es que yo he visto una buena parte de la serie y me encantó. Y sí, tiene mucho que ver con esta serie. Me siento una mini Winnie Cooper. Estamos con Paul Bertant. ¿Cómo estás, Paul? Bien, bien, contento, ilusionado con esta serie. Y es un super proyecto y es una suerte haber caído en uno de los personajes centrales, ¿no? Cuéntanos de este personaje. Bueno, Pichón Bravo, Pedro Bravo, es padre de familia, tiene cuatro hijos, tres mujeres y un hombre. Y de alguna manera es el sostén de ellos y de sus padres. Vuelve después de 25 años la mujer que lo plantó en el altar y se queda muy movido. Y suceden una serie de cosas importantes, ¿no? No es que la reciba con los brazos abiertos, pero vamos a ver qué pasa en los primeros capítulos. Cuéntanos cómo te sientes interpretar en una serie de los años 70, esta nostalgia, ¿no? Súper, bonito, bonito. Las relaciones humanas creo que no cambian, ¿no? En todos los años, en toda la historia de la humanidad, las relaciones humanas son las mismas, solo que van tamizadas en algunas cosas, pero las relaciones que se establecen acá, los vínculos entre unos personajes y otros son muy bacanes, son intensos, algunos son conflictivos, otros son, digamos, más juguetones, pero hay como diferentes universos, ¿no? Pichón tiene su mancha, el barrio, sus patas, tiene el trabajo, tiene la familia, tiene la parte amorosa. ¿Vamos a ver algún tema de situaciones políticas, sociales, conflictos sociales en esta... Más adelante me imagino que se va a hacer referencia a algo de eso para darle una connotación histórica, ¿no? Estamos con Sebastián Rubio. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de formar parte de este proyecto? Súper contento. Es mi primera experiencia aquí en América y me he encontrado un equipo de gente que viene trabajando desde hace muchos años juntos. Entonces, tiene una química increíble, súper profesionales todos y la serie, pues, está monstra. Va a estar súper, súper buena. ¿Cómo te has sentido de trabajar con un equipo que ya están compenetrados? ¿Te has sentido que te han recibido bien? Claro, sí, porque entre ellos se conocen y son súper cálidos con las personas que vamos entrando, de que somos nuevas en el equipo. Hay gente que ya estaba en la serie anterior y muchos de nosotros somos nuevos también, pero estamos súper, súper contentos. Ahora en estas instalaciones que están monstras también, el estudio está increíble. Han recreado toda una escenografía ambientada en los años 70's, grandaza. Y ahora tienen que ver, pues, no quiero adelantar mucho, pero está bien bacán. Adelantaros sobre tu personaje. A ver, mi personaje se llama Pancho. Soy el hijo de Teddy Guzmán, el hijo menor, y el hermano menor de Lucho Cáceres. Lucho es como el hermano mayor, el que pone la autoridad en la casa, digamos, y yo soy un poquito el engreído, el mimado de la cara. Consentido, creo, de la mamá, ¿no? Sí, sí, quedado por ahí, unas travesuritas, que busco mi chamba, que no la encuentro con tanta facilidad. Y ahí, no puedo decir más. Ahí va a tener un amor, vamos a verle involucrado con una persona. Seguro que sí, seguro que sí. No, ya no sabemos. Todavía no. Me han dicho que aún los actores ni siquiera saben qué les va a pasar al personaje todavía. Le dan ahí como que al mismo día el yo. O sea, hay algunos capítulos escritos ya, pero no puedo adelantar mucho. ¿Y cuánto han grabado? Estamos grabándose poco, sí, porque crear todo el set ambientado en los 70 es algo que ha tomado mucho trabajo, y lo están haciendo muy bien. El equipo de arte de primera está chambeando hace bastante tiempo, día y noche, para lograrlo. Pero, digamos, eso ha hecho que vayamos comenzando poco a poco, ¿no? Conforme se van armando los estudios, vamos grabando. Estamos con Sergio Yorinovich. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, contento, entusiasmado, orgulloso, todo al mismo tiempo. Porque ya llega desde el lunes de vuelta al barrio. Creo que es una serie que la gente la va a disfrutar muchísimo. Se van a identificar un montón con los personajes. Van a conocer un poquito de una época que muchos no hemos vivido. Y es una buena opción para que la gente se entretenga y se relaje. ¿Cómo te llamó la atención formar parte de este proyecto? Que es de una época que tú no estabas, ¿no? Sí, bueno, yo ni siquiera estaba en proyecto, ¿no? Creo que mis papás ni siquiera se habían conocido, más bien. Pero, en todo caso, me entusiasmó un montón que se haga una serie. Nunca había visto una serie que se haga de época y con tremendo elenco, ¿no? Y con unos guionistas tan creativos que han llevado a series tan exitosas que saben, de alguna manera, retratar el comportamiento de la gente para que las personas se identifiquen un montón. ¿Y cómo es el personaje que interpretas? Mi personaje se llama Dante. Es de los hermanos del hijo de Mónica Sánchez. No de Mónica, ¿no? Sino de su personaje. El más responsable, el más estudioso, el que quiere que la cree en el bien común de la gente y está preocupado. Tiene ganas de que a las personas le vayan bien. Y es que tiene la justicia social bien presente. ¿Y tienes alguna relación contigo este personaje? Bueno, yo estudié comunicación en la universidad y siempre me gustaron mucho los cursos de periodismo. O sea que me encanta. De hecho, cuando me dijeron que iba a ser periodista, me alegró un montón poder serlo, aunque sea en la ficción. Claro que sí, amigos de Lima Ba, ya lo saben. Este lunes, 8 a las 8 y media de la noche por América. De vuelta al barrio, no se la pierdan. No se pierdan esta nueva producción. Y si les gustó nuestro video, déjanos un like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar.